Desde luego, este año, solo en sentencias nos hemos gastado más de 11 millones de euros que no estaba previsto al principio del mandato corporativo, insisto, solamente en el año de 2016. Por tanto, como decía, este asunto que tanto nos preocupa y que, bueno, pues está dejando un poco pasar, hemos asistido casi otra vez en este sentido a un nuevo capítulo, cuando en la pasada Junta de Gobierno local del 8 de septiembre tuvimos conocimiento de una nueva sentencia desfavorable al ayuntamiento, en este caso también algo histórico, pero era una sentencia nueva, referente o interpuesta, mejor dicho, por los propietarios de los edificios de la estación de autobuses, que es la sentencia referente a la anulación de la oposición de la plaza del coordinador de actividades culturales. Ya manifestamos nuestra postura a través de varias notas de prensa, pero queríamos reiterar el hecho de que, de la misma manera que en la sentencia anterior, aunque sean de ámbitos bien distintos, no se está haciendo nada por solucionar el tema o, mejor dicho, por dar cumplimiento a la propia sentencia. Y me explico. En este caso, la sentencia confirma que, bueno, pues que se anula el proceso selectivo, con todo lo que eso conlleva, antes de nada sí que queremos también incidir en este aspecto, que por mucho que se haya tratado de dar la vuelta desde el Gobierno socialista, y casi hemos tenido que escuchar de la boca de la propia alcaldesa, que ha existido por parte del Gobierno socialista un exceso de celo y de transparencia, que ya he manifestado en otras ocasiones, que nos parece casi un insulto a la inteligencia de los segovianos, cuando hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que reconoce una falta de objetividad. La cifra que ya se ha pagado de dinero, sobre todo en los últimos tres años, la cifra que queda por pagar, y luego las posibles contingencias que están por venir, porque es lo que les decía, que es una información bastante compleja, en el sentido de que hay aspectos que aún no están valorados, como la sentencia del parking de José Zorrilla o la disolución del contrato del parking de los Tilos. Entonces, al final, hay oscilaciones también muy importantes que a lo mejor nos movemos con 20 millones de euros arriba o 20 millones de euros abajo. Así que les puedo decir, como decía, sabemos de momento hasta ahora lo que se ha abonado y en este presente año, les he dicho antes la cifra de los 11 millones de euros, y antes de 2016 se han abonado 18.300.000 euros. Solo esas dos cifras ya suman 29.500.000 euros y, como decía, son cifras que están abonadas. ¡Gracias!